Noticia que se encuentra en desarrollo y preste atención porque en el departamento de Escuintla se han desarrollado varios operativos para localizar a las personas que deciden viajar de forma ilegal y utilizan nuestro país como paso para poder lograr el sueño americano. Hablamos en este momento acerca de tres personas que procedían de Marruecos sin el permiso migratorio. Por esta razón los marroquíes fueron trasladados hacia el Instituto Guatemalteco de Migración en la zona 5 capitalina y ahí tenemos las imágenes de cómo la Policía Nacional Civil realizó el operativo, los subió a la autopatrulla y por supuesto los traslada en este momento hacia el Instituto Guatemalteco de Migración. También para evaluar sus signos vitales y por supuesto corroborar que se encuentren en buen estado para después dialogar con las autoridades de su país y así poder hacer el traslado de estas tres personas que repito, este operativo se desarrolló en Escuintla y fueron identificados estos pasajeros que viajaban dentro de un autobús. Ellos tres son procedentes de Marruecos y hasta el momento las autoridades se encuentran en el traslado de los tres hacia el Instituto Guatemalteco de Migración en la zona 5 capitalina. Gracias. 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 Gracias por ver el video.